Bienvenidos a Carmanía, soy Luis de Mendieta. Hoy estoy probando una camioneta sueca de muy buen ver, con un gran motor, con tecnología y seguridad para repartir y sobre todo con cuestiones prácticas para el día a día que pueden volverle a una consentida si es que le tomamos el tiempo para revisar cada uno de los detalles que tiene. Les presento el XC60 R-Design de Volvo. Sin duda Volvo intentó y logró renovarse de una manera increíble. Primero tuvimos XC90, luego el S90 y ahora tenemos la XC60 en esta versión R-Design, que es una camioneta que luce todos estos detalles que hemos empezado a conocer como una parte de su firma de diseño de la marca. Las luces diurnas con el martillo de Thor, que en este caso entran hacia la parrilla de una manera un poquito más afilada y no nada más en la unidad principal. Tenemos también esta parrilla diferente en el caso de esta versión con los detalles negros brillantes y el Silk Metal, como le llaman ellos, tiene un chasis deportivo. Este frontal inferior con un diseño deportivo donde están las luces de niebla y estas respiraciones en color negro le dan una actitud al diseño o más bien un ímpetu o una manera de verse mucho más agresiva a esta camioneta que en esencia pues es una camioneta que se vería sencilla, cuadrada, premium, diferente, con un diseño elegante, un diseño sueco, pero con esta fascia hacen que se vea deportiva, que se vea mucho más intrigante y que se ve incluso un poquito más baja de lo normal. Además de que tenemos suspensión para poder jugar con ella en cuestión deportivo, off-road y demás, para poder tenerla en diferentes alturas. Realmente es una camioneta que luce muy bien y que como les decía encontró la marca como reinventarse. Ahora tiene detalles muchísimo más deportivos, rines de 21 pulgadas en dos tonos como podemos ver en la imagen, las carcasas de los espejos laterales en color plateado como siempre ha sido esta homologación de todos los autos Volvo que son R-Design, que traen las carcasas en color plata para distinguirlos. Podemos ver que son líneas y trazos muy sencillos, trazos limpios que hacen que se vea muy bien y que terminen esta parte de la cintura como siempre se ha caracterizado Volvo hacia las calaveras con un diseño un poquito más intrigante, ahí un poquito más caprichoso, pero que a final de cuentas lo que hacen es darle cierta pues propiedad de cómo es este diseño, un poquito más de énfasis a lo que son las líneas de sus calaveras. Podemos ver que ahora las calaveras si de por sí el que bajaran por el poste eran el poste de eran como una cuestión diferente que se veía extraña, ahora son mucho más caprichosas con la entrada hacia la cajuela, pero que hacen que luzca mucho mejor. Por supuesto toda la iluminación es LED y podemos ver este detalle de cómo es la luz y cómo le da mucha más personalidad, además estos tubos de escape dobles integrados en la fascia que hacen que se vea muy bien y que le dan este look deportivo junto con este pequeño spoiler en la tapa de la cajuela que definitivamente vienen a ser de este segmento junto con Volvo una competencia más reacia en la cuestión premium porque hay productos como este que vienen a llamar mucho más la atención, Volvo trae mucha más garantía que otras marcas, premium intenta tener muchas más cuestiones de seguridad que conocemos de la marca IntelliSafe que tenemos control de crucero adaptativo, el Blizz, tenemos ciertas cuestiones de frenado, un manejo casi autónomo o semi autónomo, estas cuestiones que Volvo siempre ha sido pionero y he estado a la vanguardia de cuestiones de seguridad que esta camioneta trae y que en esta versión no dejan nada al poner como un adicional, simplemente montan todo lo mejor que tienen y la ofrecen y es una camioneta por abajo del millón de pesos, eso es muy importante. Ahora esta camioneta viene a ser un parteaguas porque es el T6 que conocemos de XC90 que es un motor súper cargado y turbo cargado pero que también es de lo último que conoceremos como tal de estos motores deportivos ya que entendamos que Volvo tiene una intención muy fuerte hacia la electrificación e hibridación entonces veremos cómo quedan estos motores o cómo hacen esta empatía junto con las cuestiones híbridas para poder tener los vehículos R. Por mientras un vehículo que luce de maravilla y en el interior ahora les contaré. El motor les decía el 2 litros de 4 cilindros súper y turbo cargado de 320 caballos a las 5.700 revoluciones y 400 newton metro de torque desde las 2.200 hasta las 5.400 vueltas con una transmisión Geartronic por supuesto es una automática de 8 velocidades y tracciona el wheel drive. El 0 a 100 lo hacen tan solo 5.9 segundos, valor que muchos hot hatches o hatchbacks están cercanos o por arriba de y ofrece un consumo de 9.7 litros cada 100 kilómetros. Yo tuve un poquito más de consumo porque tuve la verdad es que probando este auto en revoluciones altas para ver si el consumo podía matar un poquito la intención de Volvo de tener un motor 4 cilindros turbo y súper cargado y realmente no es tan significativa. La cajuela es de buen tamaño con fondo plano, tenemos 505 litros y si bajamos la segunda plaza, la segunda fila, tenemos hasta 1.432 litros de espacio para poder guardar cualquier cosa, obviamente el portón es automático y se puede dar el cierre de toda la camioneta desde aquí y realmente es una camioneta que ofrece el buen espacio para 5 personas para poder ir en carretera. Ahora los interiores como es obviamente de esperarse de la parte de la marca sueca, un diseño minimalista muy interesante, techo en color negro para poderle dar un mejor look deportivo a su camioneta que es R, podemos ver que tiene buena conjunción de materiales tanto el cuero como los plásticos y los acabados en aluminio que se conjugan de buena manera en las puertas y sobre todo en el tablero para darnos un muy buen look y para poder tener una camioneta realmente interesante, cómoda y pues que tenga adjetivo de premium como Volvo como marca lo intenta. Techo panorámico que podemos ver que le da mucha más amplitud pese al color oscuro de los interiores, los asientos delanteros son tipo cubo podríamos decir, tienen muy buena sujeción lateral y realmente son muy cómodos además de que tenemos para poder alargar el soporte de nuestras piernas y esto le da un plus. Aquí es lo que les decía, muy buen detalle en cuestiones de aluminio y todos los metales digamos que hacen juego nuestro tablero, tiene la pantalla de instrumentos digital de 12 pulgadas y la pantalla al centro de 9 pulgadas que es casi como un iPad al centro, tenemos sonido premium obviamente y podemos ver que todo el interior va muy de acuerdo a lo que hemos visto en los otros modelos como les decía XC90, S90 que es ya sello de la marca pero acoplado al tamaño y de una muy buena manera de este, de esta camioneta entonces realmente Volvo ha logrado conjugar toda su ideología de diseño junto con su ideología de materiales premium y logra tener este tipo de terminados que creo que son muy buenos, todas las cuestiones semi autónomas que tiene la marca además de las cuestiones de seguridad hacen de esta camioneta un verdadero contendiente en este segmento además de ese motor de 320 caballos que créanme, arrea de muy buena manera y es una camioneta que definitivamente puede estar dentro de las opciones porque se ofrece en esta versión que es su tope de gama junto con Inscription que es el tope de gama digamos de la parte pues no deportiva por menos de un millón de pesos y eso es lo interesante porque la competencia está por arriba y no ofrece todas las cuestiones de seguridad, esta versión 939 mil 900 pesos y creo que una camioneta muy bonita para poder tener en la pequeña introducción que tenemos en el video decía yo que podía volverse la consentida de muchos o la consentida por todas las cuestiones prácticas que tiene, claro ProPilot, IntelliSafe, todas estas cuestiones que hacen que en la camioneta o en este SUV XC60 se vuelva una manera fácil de sortear el tráfico de cualquier ciudad como lo es la Ciudad de México, ahora que tiene que me haya gustado el diseño, creo lo mejor que tiene Volvo por el momento pueden ser diseño y motores además de su tecnología y seguridad que ya muchos montan y no podríamos decir que ya es única de Volvo pero en esta cuestión su diseño y sus motores creo que definitivamente hacen una gran diferencia ahora les platicaré este T6, ya saben la herencia desde XC90, el cómo está acoplado, los motores nuevos que sacó Volvo que traen super y turbo cargador con cilindradas más bajas pero potencias de motores de 6 cilindros que hacen que realmente tome un sentido todo esto, el downsizing, que tome un sentido toda esta parte de el intentar ser más ecológicos y amables con el medio ambiente, entonces realmente Volvo tiene muy claro esto además de que bueno ya anunció que va a ser una electrificación total de sus productos que esto bueno pues viene a darle otro sentido totalmente distinto a lo que Volvo está ofreciendo hoy en día esta camioneta creo que es muy práctica de muy fácil manejo, el tamaño es perfecto y podría decir yo que compite perfecto contra una Macan, aunque no tengamos ese performance que quede muy claro para que mis palabras no se confundan es una camioneta muy buena con cuestiones de tecnologías superiores y que la hacen un buen producto para poder escoger ahora ergonomía, por supuesto estos asientos son una maravilla, se pueden mover, acomodar e inflar estirar, hacer como querramos, entonces esto nos ayuda a tener una mejor posición de manejo interior, cielo en negro, me gusta mucho esta combinación, saben que siempre yo peleo esto techo panorámico, cuestiones de seguridad, la gran pantalla central, el clúster de instrumentos completamente digital el tener la opción de la suspensión neumática para poderle poner incluso más arriba, más abajo ser la Sport, tener un poquito más de percepción de lo que se pretende de nuestro auto, eso me gusta sonido Bowers & Wilkins, entonces realmente es un ambiente premium que es muy bueno se maneja de maravilla y créanme van a ver como un pequeño acelerón de esta camioneta venimos a 42 y vean la recuperación 78, entonces realmente es un producto interesante con buenas cuestiones y argumentos para el manejo para seguridad y ahora lo que tiene que mejorar Volvo es la percepción de la marca para que aquel que compre un Volvo no sufra al venderlo, entonces esto es creo que uno de los puntos álgidos con los que nuestra industria podía tener un plus y mejorar, que el día de mañana si yo me compro esta camioneta en 5 o 6 años la tenga que vender y no la tenga que rematar, eso creo que es el punto en el que Volvo debe de mejorar y como hace esto, con mejores puntos de venta con mejores puntos de mantenimiento, porque realmente el producto en los autos son sumamente buenos como para poderse traspasar a segunda mano un segundo dueño, incluso un tercer dueño sin tener fallas ni problemas, entonces esto es muy interesante, tienen mucho más tiempo de garantía que otras marcas, entonces un producto que creo muy completo, muy interesante y que definitivamente le viene bien a la marca, están haciendo muy bien las cosas, lo hicieron muy bien desde la presentación de XC90, luego el S90 y ahora esta XC60 además del XC40 que se acaba de presentar, entonces realmente me gusta, creo que es un producto muy bueno para la ciudad, muy práctico para aquellos que son de familia de 3, 4 quizás por el espacio, porque no es mucho más grande y si no para eso está la 90, pero definitivamente creo yo que es una opción a revisar y definitivamente si están en este segmento y están buscando un auto premium, no duden en ir a ver a su distribuidor Volvo y vean esto, la verdad es que pocos peros le encuentro yo, el pero podría ser precio quizás, el pero podría ser los puntos de servicio que lo complican un poco y fuera de eso el producto per se todo lo que está alrededor es muy bueno, entonces me gusta, un producto que me llamó mucho la atención desde que nació y que ahora que tengo la oportunidad de manejarlo y sobre todo en esta versión R-Design me convenció, yo soy Luis de Mendieta, los veo en tres días en una próxima reseña, no olviden dejarme sus comentarios, que coches quieren ver, que demás cosas se les ocurren que quieren que hagamos y por ahí nos estaremos leyendo, esta fue la XC60 de Volvo, yo soy Luis de Mendieta, hasta la próxima. ¡Gracias!